El Comité Ejecutivo Nacional del Partido ARENA trabaja en la creación de una propuesta de reformas a los estatutos del partido. Una de las principales modificaciones es la dotación de un nuevo rol a la Comisión Política. ARENA busca dar una función más estratégica a la Comisión Política, que será independiente del mismo Consejo Ejecutivo, que estará conformado por algunos miembros invitados y otros natos, entre los que se encuentran los expresidentes del partido. El Coena es un ente ejecutivo. La Comisión Política sería un ente más estratégico, que no se meta en las operaciones del día a día del partido, sino que defina más a grandes rasgos una visión de la estrategia que el partido debe ser. Esto es lo que es que le agrega un ente que ha estado haciendo falta. No le quita en absoluto ninguna facultad al Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Es independiente? Es independiente. Otra de las modificaciones que pretenden hacer es prohibir que el presidente de la República asuma la dirección de este instituto político. En el encuentro, además, Norman Quijano y el presidente del Coena descartaron fricciones por supuesta falta de apoyo. Así que no tengo mayor comentario que hacer en ese sentido. El Consejo Ejecutivo Nacional está haciendo su labor. Yo estoy haciendo con mi equipo de campaña y cuando tenemos que abordar temas en común, los abordamos. Estamos dándole todo el apoyo en términos de lo que es poner a su disposición las estructuras del partido, ayudarle a hacer estas reuniones para que son más bien preparativas. Además, dijo estar trabajando en la búsqueda del candidato o candidata a la vicepresidencia, por lo que se realizarán estudios como grupos focales para consultar con las bases el perfil que pretenden y no descartan la posible incorporación de alguien fuera de arena. Para Teleprensa Canal 33, Arnonso Castillo.